Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos. El amor que me brindaba, el amor y tu pasión. En la historia de un amor, como lo hay en realidad, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a vivir, apagándola después. Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos. Oye, amigos.